El pasado viernes 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. La Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 54-134, decretó esta celebración, mediante la cual invita a las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al programa de la violencia contra la mujer. Las invitamos a que se piensen como mujeres, se piensen como ciudadanas, como sujetas de derecho y este evento también es un evento muy político en el que no podemos naturalizar la violencia, no podemos aceptarla y de todas las instituciones de parte de la Mesa de la Mujer le estamos diciendo que las mujeres tienen derecho a una vida de violencia y que no se nos olvide que en el Oriente y sobre todo aquí en Sonzón se han perpetrado varios feminicidios y que estamos sentando una voz de protesta contra esas situaciones. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. La importancia pues como de reunirnos era conmemorar el día y que ellas conocieran la historia de estas mujeres que fueron asesinadas por defender sus derechos, que ese asesinato fue doloroso pero que fue un avance para lo que las mujeres hoy en día podemos contar que es poder hacer valer nuestros derechos y respetarlos, pues hacerlo respetar en todas partes. En este conversatorio contó con la participación de un grupo representativo de mujeres de Argelia, Nariño, La Unión y Sonzón. Se han empoderado de sus derechos, que es lo más importante, los reconocen y los hacen respetar, los visibilizan en sus comunidades, en sus familias. El trabajo que se ha hecho con ellas a lo largo del año ha reflejado que ellas conozcan un poco de la historia, de por qué debemos luchar por nuestros derechos, de por qué debemos hacerlos valer, de que lo reconozcamos porque muchas de ellas no sabían que tenían unos derechos que los podían hacer valer y que lo podían reconocer, se empoderan de sus derechos, empoderan a sus familias y se hace un trabajo articulado con ellas. Es bastante importante porque las mujeres hay que visibilizarlas, hay que ir ocupando los espacios, haciéndonos ver, saber que tenemos derechos, que tenemos entidades que nos defienden, que nuestros derechos valen y que somos personas valiosas en la sociedad. Este evento fue organizado por la Oficina de la Mujer de Sonzón, en coordinación con Microempresas de Colombia y la Corporación Vamos Mujer.